Además creo que hay varios factores que... Primero, no haber tenido en cuenta eso, que esta artista en concreto han pasado los años, ya no tiene ese perfil que tenía antes quizá un poco más dirigido a un público más infantil o más joven. Y además creo que, como decías, llevamos viendo este tipo de coreografías muchísimo tiempo en artistas internacionales y creo que hay algo que tiene que ver con el hecho de que sea de aquí de que lo vemos como... Seguramente si fuera un artista internacional, una Rihanna o una Beyoncé nadie tendría este tema de hay niños delante viendo bailar a un artista internacional pero no sé por qué hay una cosa de complejito también de que alguien de aquí no puede expresarse artísticamente de esa manera. Y también no deja de ser muy curioso que en un tiempo en el que hay una ofensiva de columnas y opinadores por todas partes que hablan del puritanismo de la izquierda y de la progresía que se alarma por cualquier cosa y que cancela y demás y luego vemos a prensa conservadora precisamente escandalizada con esto. Si los padres no son capaces de resolver en casa y de tener sus conversaciones que tienen que tener con los adolescentes y los preadolescentes sobre este tipo de cuestiones al final de alguna manera creo que lo que están expresando es mis hijos van a aprender de sexualidad de las cosas que vean por ahí y no en casa y donde hay que aprender de sexualidad es en casa no tienen que ver a una cantante frotándose contra alguna cosa y sacar sus propias conclusiones se las tendrías que haber comentado tú a lo mejor en casa eso es lo que yo creo, vamos.